Lectura de panfleto Calibración Panfleto En el panfleto, además de la información anterior, se indica el uso agronómico y el modo de acción en contra de la plaga. Otro dato que se indica son las boquillas que se deben usar y el equipo de protección personal necesario. También se indica en la parte central del panfleto cómo realizar la mezcla del plaguicida, las plagas a controlar y los cultivos autorizados para su aplicación. Intervalo entre aplicaciones En la segunda hoja del panfleto, se indica la dosis y el intervalo de aplicación, tiempo que se estima entre una aplicación y otra. También el intervalo entre la última aplicación y la cosecha, llamado periodo de carencia, que corresponde al tiempo que hay que esperar después de la última aplicación para cosechar sin que haya inconveniencias de residualidad. Período de reingreso al área tratada El periodo de reingreso al área tratada es el tiempo mínimo que debe pasar entre la aplicación del producto y la entrada de personas o animales al cultivo tratado. Si fuera necesario ingresar antes del tiempo recomendado en el panfleto, se debe utilizar el EPP, equipo de protección personal, para evitar una intoxicación. Fitoxicidad Se da cuando una planta se intoxica por un exceso de plaguicida. Dentro de los síntomas más visibles está la decoloración de verde a amarillo o de verde a blanco. Compatibilidad Es la capacidad de un plaguicida de mezclarse con otro plaguicida, sin formar reacciones adversas como el calentamiento de la mezcla. Calibración de equipos de aplicación de agroquímicos La calibración de equipos se realiza para medir la cantidad de agua que se requiere gastar en una aplicación de plaguicidas, es decir, la descarga del equipo en tiempo o en área. Primero que nada, es importante conocer algunas equivalencias. Equivalencias utilizadas en calibración de equipos Calibración de bomba de espalda y de motor Antes de iniciar cualquier calibración, es indispensable verificar que el equipo no tenga fugas y si tiene, se debe reparar para que se evite la contaminación del ambiente. Las bombas de aplicación tienen diferentes capacidades y se les puede colocar boquillas con distintos ángulos de aspersión y galones minuto, 8002, 8003, 8004, entre otros. Boquillas Las boquillas definen el volumen a aplicar, el patrón de aspersión y la distribución del producto. La aspersión es la acción de romper el líquido en pequeñas gotas, para llevarlas al cultivo en la cantidad y forma correcta. La presión es importante para realizar una aplicación más homogénea. Tipos de boquillas Tiene un patrón de aspersión elíptico, menos volumen en los extremos que en el centro, con un traslape del 30%. El traslape se puede hacer ajustando las distancias entre boquillas o variando la altura de la aplicación, asegurándose que cubra toda el área foliar sin perder el traslape. Boquilla de abanico plano uniforme Diseñada para aplicaciones en banda y preemergentes. Dispersa al mismo volumen en el centro y en los lados. Boquilla de inundación Genera gotas muy grandes y se usa para trabajar a bajas presiones, generalmente en presiembra y fertilizantes líquidos. Boquilla cónica Produce una máxima cobertura y se usa en la aplicación de insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares y herbicidas de contacto. Puede tener el cono hueco con gotas pequeñas, produciendo una mayor turbulencia. Mayor riesgo de deriva Trabaja a presiones altas 40 PSI Boquilla El cono lleno produce gotas más grandes, pero una menor deriva. Trabaja a presiones de 15 a 40 PSI y se usa para herbicidas presiembra. Calibración por descarga de boquillas Consiste en determinar la cantidad de agua que descarga una boquilla durante un minuto. Generalmente se toma un minuto como medida estándar. Los pasos para verificar la descarga de una boquilla son Colocar en la lanza la boquilla que se necesita verificar Usar un regulador de presión de 21 PSI rojo o de 29 PSI azul Cargar la bomba con un volumen conocido de agua Accionar la palanca hasta obtener una buena presión En forma simultánea, activar el cronómetro desde cero Y accionar la llave de la lanza durante un minuto Descargando el contenido en un recipiente o bolsa plástica Según sea el tipo de bomba Durante la descarga se debe mantener la presión constante Medir el volumen descargado Repetir como mínimo tres veces la operación Y promediar las tres medidas Calcular la descarga de la boquilla Para una boquilla 8002 Ángulo de 80 grados con una descarga de 0,2 galones por minuto Realizar el siguiente cálculo Un galón 3,758 litros 0,2 galones por litro X igual 0,751 litros X igual 751 mililitros por minuto Descarga óptima de esa boquilla Si descarga más del 30% de este valor, se recomienda su cambio Calibración por volumen en el terreno De acuerdo al ritmo de trabajo del operario Se calcula el volumen de agua a aplicar por hectárea La calibración en el terreno se realiza de la siguiente manera Delimitar en el terreno tres áreas representativas de 100 metros cuadrados Para promediar los resultados Es conveniente realizar la calibración al ritmo de la persona que va a aplicar el producto Y las condiciones de terreno parecidas a donde se va a realizar la aplicación En surcos, se debe hacer la calibración por ambos lados Cargar la bomba con un volumen conocido Accionar la palanca hasta obtener la presión Se toma el volumen promediado en los 300 metros cuadrados Y por regla de tres, se calcula el gasto en 10,000 metros cuadrados En surcos, se toma el gasto de agua surco y se multiplica por el número de surcos totales Para sacar el gasto final de agua Calibración de equipo tractorizado Acoplar el equipo al tractor Primero, se conecta el boom a los dos brazos inferiores Luego, el tercer punto y por último, el eje del cardan Se procede a nivelar longitudinal y transversalmente Para asegurarse que las torres estén centradas y a la misma altura Por último, se acoplan las mangueras a un cuerpo hidráulico Si el equipo fuese móvil Abastecer el tanque Marcar 50 metros del terreno utilizando una cinta Escoger una marcha de trabajo en función de la etapa fenológica del cultivo Velocidad de avance Recordar que si el cultivo está pequeño Se debe ir más rápido para evitar una sobreaplicación y quemar el cultivo Y conforme va creciendo, se debe ir más lento para cubrir todo el follaje Activar la toma de fuerza y acelerar la velocidad del motor Hasta alcanzar las 540 revoluciones por minuto O 1000 revoluciones por minuto Según el equipo En la toma de fuerza Tdf Iniciar el movimiento lineal del tractor 5 metros antes del punto marcado Anotar el tiempo que el tractor gasta Para recorrer los 50 metros Y cuánto gasta de agua en ese recorrido En terrenos de topografía irregular, repetir la operación tres veces Y sacar un promedio Con el tractor detenido, pero en la misma marcha utilizada para recorrer 50 metros Abrir las boquillas y regular la presión conforme lo recomendado para los diferentes tipos de boquillas El tipo de boquilla y la presión lo determina la casa comercial que lo vende Recolectar el volumen de agua de la boquilla obtenido en el tiempo gastado al recorrer los 50 metros Para este fin, se utilizan bolsas plásticas Si se utiliza otro tipo de boquilla, se repite la operación con la boquilla a usar para obtener un promedio del volumen Que correspondería al volumen de pulverización para la marcha y a la presión ya determinada Si el volumen obtenido fuera inferior al deseado, aumentar la presión o cambiar las boquillas por unas de mayor caudal Si el volumen fuera superior al deseado, disminuir la presión o cambiar las boquillas por otras de menor caudal ¡Felicidades por terminar el recurso didáctico número 12!